Bueno, aquí tengo otro chiste corto de Pepito, así que empezamos. Le dicen a Pepito, Pepito, diga una oración con el verbo supongo. Él dice, mi abuela se metió un periódico bajo el brazo. Y le dice a la maestra, ah, ¿pero dónde está el verbo supongo? Él dice, supongo que va a cagar porque ella no sabe leer. ¿Qué entendiste? Sígueme para más. Aquí tenemos un cuento corto de borrachitos, un poquito pesadito, así que empezamos. Un borracho sentado en el último puesto del microbus grita, me quiero coger un culo. Todo el mundo voltea y el borracho dice, dije uno, no todos pinches ofrecidos. Se pasa el borrachito. Le preguntan a Pepito, Pepito, si echamos una piedra al agua, ¿qué pasa? Se hunde. Y si echamos un palo, tranquila maestra, ahorita no porque estamos en clase. ¿Le entendiste? Sígueme para más.